no se mira mucho porque estamos aquí escondidas porque es un show sorpresa es un show sorpresa creo que si me tienen acá en pleno monte nada más estamos viendo esos papuchones que están por allá por culpa de Pedro Mata estamos aquí la apoyo escondidas que porque es un show sorpresa para un muchacho este como está el muchacho pues dos tres tirando cuatro ándale súper buenote nos advirtieron que no nos fuéramos a desmayar cuando lo viéramos que porque era un fisiculturista pues yo he estado con muchos doctores, arquitectos de la política hasta de los artistas y de todo tipo de hombres y nunca me he desmayado ¿tú Apo? yo tampoco hoy se te olvidó decir incluyendo al señor que trabajaba ya viene el señor por acá bueno al ratito les grabamos ok hello goodbye